Logran portear a la perfección Mario 64 para PC y les tenemos novedades acerca de todo el drama con el soundtrack de Doom Eternal, yo soy Manuel Tenedor y estas son las Bro de BG News de hoy En noticias de Car of Duty Warzone les tenemos algo que sabíamos que iba a pasar El día de hoy tus tíos de Activision confirmaron que este Battle Royale tendrá soporte para consolas de nueva generación entiéndase como Playstation 5, Xbox Series X y PC Casi dos meses de la salida de Warzone ha acumulado alrededor de 50 millones de usuarios sin duda un respiro para la saga Call of Duty Lo único malo es que en consolas ya anda pesando alrededor de 180 GB así que yo entendería que no te interese descargar Warzone Call of Duty porque pues es mucho ¿verdad? Mucho espacio Tú decides En noticias algo raras parece que últimamente los Hackerman andan bastante intensos y ahora le tocó a Nintendo Primero fueron las cuentas de Nintendo y aunque no han hackeado cosas nuevas hay información de juegos clásicos por ahí rondando en la red Resulta que unos brothers vulneraron la seguridad de una compañía que en su momento trabajó con Nintendo conocida como Prodeon Durante días se han podido ver diseños de Pokémon en la era Game Boy y también algunas cuestiones técnicas de Nintendo 64 Lo más relevante de esto es que liquearon el código fuente de Wii lo cual sí es... no sé si grave pero como lo acabo de decir lo más relevante Y esto la verdad es que tampoco es muy útil para todos pero tenemos ahí la sospecha de que Nintendo y sus abogados se pondrán bastante intensos y pues tendrán que recurrir a la ciberchota que no, no es donde trabaja Winnie Pooh no es ahí también dicen que todavía hay muchas cosas que todavía no salen a la luz nosotros estaremos pendientes y seguimos atentos aquí en la carretera de la información terrible decir carretera de la información terrible y en noticias relacionadas a Star Wars porque pues obvio hoy es May the Fall We With You o sea 4 de mayo ¿verdad? les tenemos información acerca de Warner Bros y es que revelaron el arte de lo que será el nuevo juego de Lego conocido como Lego Star Wars Skylanders Skywalker Saga tal parece que la mina de oro que tanto le ha dado a Warner pues ahora se completa con este nuevo juego de Star Wars lo único malo es que todavía no hay fecha de lanzamiento sin embargo este título se trata acerca de las 9 películas que conocimos de Star Wars las más populares ¿verdad? las que tanto amamos y odiamos así que atentos seguramente será en 2020 pero por ahora no hay fecha definida para su lanzamiento a nosotros nos late que va a ser esos juegos que van a estar día 1 en las nuevas consolas pero bueno está por verse apuesten ¿tú qué opinas Carlos? no opina nada es neutral en la batalla y noticias de juegos que ya habíamos olvidado les tenemos algo acerca de The Lord of the Rings Gollum a través del sitio alemán GameStar.de se reveló una imagen acerca de lo que será este juego y se ve bastante interesante Gollum está siendo desarrollado por Daedalic que por lo que vemos es un juego muy aparte de lo que había venido desarrollando Warner ya que ellos lograron un deal exclusivo con Middle Earth Enterprises este juego llegará para Playstation 5, Xbox, Series X y PC además de que será un juego de acción, platformer y mucho sigilo que tratará acerca de Gollum previo a los tres libros más populares y que conocimos en las películas de hecho este juego está mucho más basado en las novelas que en las pelis sin duda las cinco imágenes reveladas se ven bastante interesantes el día de hoy también les tenemos información acerca del drama de Bethesda y su tío Mick Gordon recordarán que hace una semana les platicamos de que estaban ahí medio peleados por situaciones que tenían que ver con el soundtrack original de Doom Eternal y todo surgió porque Gordon notó que Bethesda usó tracks que no eran los suyos cuando publicaron en las plataformas digitales el soundtrack de Doom Eternal y bueno el día de hoy quien dio la nota fue Marty Stratton el productor ejecutivo de Doom Eternal ya que hizo algunas declaraciones bastante polémicas respecto a este drama este texto está en Reddit y resumiendo un poco de lo que dice podemos notar que asegura que hubo pues hay algunas deficiencias en el cumplimiento de contrato sobre todo porque Gordon no entregó las pistas a tiempo y le tuvo que entrar al kit de sus tíos de ID Software ya que ellos tuvieron que chambear en las rolas para salir en la fecha prometida que le hicieron a los fans de la saga Stratton lo quemó un poco pero básicamente dice que las diferencias fue pues porque su tío Gordon nomás no daban los tiempos y ellos tenían que hacer algo lo que sí dejó en claro es que pues Mick Gordon y su música no estarán presentes en el DLC del juego como pues para de una vez definir esa situación ¿verdad? ahora solo queda esperar que Gordon responda y así ir sumando noticias a este drama y tal y como lo mencionamos al inicio de este news les tenemos información acerca del port de Mario 64 para PC recientemente el juego fue liberado de manera oficial para los fans que utilizaron ingeniería inversa en el código fuente del juego logrando así un port funcional y aprovechando los beneficios de la actualidad ya saben se ve en 4k también está en widescreen y pues lo también interesante es que se puede jugar con un control de Xbox ya hay varios gameplays con este port y el código fue liberado ahora solo queda esperar cuál es la postura de Nintendo respecto a esto seguramente conociendo a Nintendo los va a mandar la fregada o sea pues ni que no conociéramos cómo son a veces de iracundos con sus IPs los de Nintendo discutible pero vamos bien recordemos que supuestamente este año van a anunciar Super Mario 64 Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy para Nintendo Switch todo esto como parte de la celebración de los 35 años de la saga vamos viendo se va a poner bueno este chisme y aquí los mantendremos informados y bueno banda estas fueron las noticias del día de hoy no olviden suscribirse al canal si todavía no lo hacen denle like al video y compartan recuerden que el día de mañana estará disponible un gameplay de Streets of Rage 4 que la verdad lo disfrutaron mucho los muchachos también está disponible un gameplay de Dragon Ball de Genesis y un nuevo video acerca de las novedades de la eShop así que hay mucho que ver en este canal el mejor sin duda en el mundo yo soy Manuel Tenedor los quiero mucho les mando besos con Susana distancia obviamente y pues abrazos verdad ya nos los daremos bien en algún momento nos volveremos a ver muchachos cuídense mucho refuercen todas las medidas de seguridad porque pues al parecer toda le cuelga un poquito de rato verdad esta situación covidiana pero bueno disfruten de la vida y por supuesto panada chau 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 Gracias por ver el video.